Compañeros, buenas noches, bienvenidos a esta última hora de clase correspondiente a esta primera semana, se acaba la primera semana del año del primer mes. Buenas noches, Lisa. Leti, ¿Cómo está? Bienvenida, un gusto saludarle. Buenas noches, Lisa. ¿Cómo está, compañero? Buenas noches, bienvenido, un gusto saludarle. Lisa, buenas noches. Ivania, ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros y compañeras. Bienvenida, compañera Marita, un gusto saludarle. Muy buenas noches, licenciado. Segundo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros, compañeras. Buenas noches. Buenas noches, compañera. Compañera, charito, buenas noches, un gusto saludarle. Doña Marita, bienvenida, un gusto saludarle. Solo me regalan un segundito nomás, ¿Verdad? Y damos inicio a esta última clase. Muy bien, ¿Verdad? Buenas noches, un gusto saludar. Buenas noches,锈 geos參 VE-Aqís. Buenas noches, ¿Verdad? en la descripción. Lice, buenas noches. Compañera Rosita, buenas noches, bienvenido, muchas saludables. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias naturales de esta primera semana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les recuerdo una vez más que ya se encuentran las actividades correspondientes a esta quinta unidad ya habilitados para que ustedes puedan dar contestación. En primera instancia se encuentra habilitado el el foro el cual deben dar contiene una pregunta la cual ustedes deben contestar de una manera objetiva. Entonces por favor lean y contesten que de acuerdo a lo que se les está solicitando posible. les deseo la mejor de las suertes para los compañeros que todavía no acaban de dar las pruebas. Espero me imagino que me informaron que hasta el nueve se encontraba habilitada las pruebas. Así es que por favor los que no han dado todavía procedan a a rendir debido a que si es que ustedes no tienen nota de examen y igual empiezan a tener dificultades. Así que mejor cumplan con todos esos procesos. Señores, señores, les damos la bienvenida a la clase de ciencias sociales e iniciamos presentándoles las actividades correspondientes a la tarea de esta semana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. En sus pantallas ya pueden observar el documento relacionado al formato para recursos de aprendizaje, tarea, tienen el nombre de la asignatura ciencias sociales, la unidad número cinco, la revolución industrial, es lo que nosotros vamos a ver ahí, con el tema número uno, la acumulación a a originaria, la revolución industrial, el desarrollo del capitalismo, vamos a ver, tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y las instrucciones, qué es lo que ustedes tienen que hacer. En este sentido, tienen los y las siguientes actividades, recuerden que el trabajo es individual, deben ir el compendio de unidad cinco, tema número uno, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario, lo que está remarcado de amarillo, y de hecho este cuadro que ustedes tienen aquí, tienen que desarrollarlo, ¿no? Y se desarrollan las siguientes preguntas, completa el siguiente cuadro comparativo relacionado al capitalismo y el mercantilismo. No tienen que imprimirme y pegar esto en la hoja, ojo, es que ustedes tienen que desarrollar, tienen ustedes que desarrollar el cuadrito en la hoja de trabajo, porque la información que ustedes tienen que colocar en cada uno de ellos es bastante grande, eso quiere decir, este cuadro, eh, cuadro comparativo va a ser una, una, como su nombre lo indica, una comparación entre, entre el mercantilismo y el capitalismo, ¿en relación de qué? En relación del origen, ¿dónde se origina el capitalismo, dónde se origina el mercantilismo, los principios, cuáles son los principios del mercantilismo, cuáles son los principios del capitalismo, la relación con el Estado, ¿cuál es la relación del Estado del capitalismo, cuál es la relación del Estado del mercantilismo, las fuentes de riqueza, tanto del mercantilismo y del capitalismo, tienen que seguir llenando en todos sus espacios, así que todo eso tienen que hacerlo en el cuaderno, ¿sí? A continuación, la siguiente pregunta, la pregunta número dos, dice, mencione cuál fue la principal fuente de desarrollo del capitalismo, la tercera dice, mencione tres aspectos relevantes de la revolución industrial, y la última dice, determine en qué consistía la acumulación originaria, eso son las actividades que ustedes tienen, las preguntas, las cuatro preguntas que ustedes tienen que hacer, bueno, tres preguntas y una actividad, la primera que es desarrollar este cuadro comparativo, es todo lo que ustedes tienen que hacer, deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido, en este caso ustedes pueden utilizar diferentes colores, líneas, símbolos para poder determinar su cuadro comparativo. Obviamente otra de las condiciones para la tarea, ya saben que es desarrollar la rotulación de la hoja cumpliendo con todos los datos que se les solicita, tal y como se les presenta en esta, en este documento. Deben leer ustedes también las recomendaciones para que su tarea sea bastante aceptable, la rúbrica de calificaciones, y al último tenemos la información para el desarrollo de recursos de plataforma, estamos en la unidad número cinco, con el tema la acumulación originaria, la revolución industrial, el desarrollo del capitalismo, de la semana número uno correspondiente al dos de enero del dos mil veintitrés. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, esta tarea permite entregas desde el dos de enero, fecha límite de entrega, el treinta y uno de enero, y la fecha de publicación y calificaciones será hasta el cinco de febrero del dos mil veintidós. Esas son las actividades que ustedes tienen para esta nueva y última semana que ustedes tienen en relación a las tareas que van ustedes a desarrollar. Iniciamos, a continuación vamos a ir desarrollando los temas que se encuentran preparados para esta actividad. Y aquí vamos a ver una síntesis, una pequeña síntesis, una simbiosis en cuanto a la revolución industrial que se sufrió luego de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, luego de la terminación de la Guerra Fría, de todos los conflictos internacionales, se quedaron potencias económicas y no eran potencias armadas y no eran potencias en las cuales buscaban controlar todo el capital, el comercio, la comercialización a nivel global. Entonces son las características fundamentales en relación a esta actividad, así es que vamos a empezar a desarrollar el tema propuesto para esta semana, que es la revolución industrial, es bastante interesante todo lo que se desarrolló. Vimos que el feudalismo en la clase anterior dio paso al mercantilismo, al que llamábamos a antesala del capitalismo. En el mercantilismo la objetiva principal era acumular ganancias por el comercio, en cambio en el capitalismo la producción de bienes va a ser un elemento fundamental. en cuanto a la acumulación originaria que tienen ustedes parte de la respuesta que vamos a dar a una de las preguntas de la tarea. La entrada en Europa de ingentes cantidades de metales preciosos provenientes de América y las ganancias del tráfico de esclavos y el comercio del sistema mundial produjeron unos países del norte, lo que Marx llamaba la acumulación originaria. Es decir, el crecimiento del capital disponible para ser desarrollado del capitalismo. Entre este grupo de comerciantes y banqueros regados por Europa occidental surgieron los empresarios que, según Joseph Schubert, economista austríaco estadounidense durante el año 1883-1950, son los individuos que asumen riesgos económicos no personales. Un elemento clave del capitalismo es la iniciación de una actividad con el fin de establecer beneficios en el futuro. Y puesto que este es desconocido, hay la posibilidad de obtener ganancias o sufrir pérdidas. Por ello, el papel del empresario consiste en asumir ese riesgo, tanto de pérdidas como de ganancias, pero además la acumulación originaria va a constituir en otros procesos, tales como la expulsión de campesinos de las zonas rurales, que se inició cuando los señores feudales empezaron a vender sus tierras. El proceso que aceleró a lo largo del renacimiento. En Inglaterra, las tierras compradas fueron cercadas para criar en ellas grandes manadas de ovejas, lo que requería pocos peones. Sin embargo, ni tierras, el campesinado se vio forzado a ir a las ciudades. Obviamente, una vez ya sin tierras, obviamente el campesinado tuvo que desarrollar un gran éxodo que obviamente llevó al movimiento de grandes contingentes humanos hacia las ciudades, lo que acrecentó diferentes dificultades en cuanto a las condiciones de vida a los diferentes problemas que también se vinieron desarrollando a la ciudad. En cuanto a la reforma protestante, además de los cambios sociales, científicos y tecnológicos traídos por el renacimiento y la revolución científica, que vimos en la unidad anterior, fue muy importante el cambio producido por la reforma protestante, la separación de la iglesia católica de centenares de miles de cristianos, sobre todo en el centro y norte de Europa Occidental, que establecieron iglesias particulares sin obediencia al Papa. En este proceso tuvo papel protagónico el animal Martin Blutero durante los años 1483-1546. Él cuestionó el papado y la corrupción de Roma por la práctica de vender indulgencias, mientras que según afirmaba, la salvación dependía solo de la gracia de Dios y no de ningún perdón que podían dar los hombres, obviamente que es lo que también a nosotros aquí nos afectó y de esa manera lavaron el cerebro a los campesinos para poder apoderarse del resto de las tierras también. El movimiento se extendió rápidamente, se destacaron otros reformadores como el francés Juan Calvino durante el año 1509-1564, el suizo Ulrico Swinclio durante el año 1484-1531 y el rey Enrique VIII durante 1491-1547, quien decidió separar a toda la iglesia de Inglaterra de la obediencia al Papa. Este fenómeno religioso cambió de forma drástica la sociedad y profundizó la práctica de la frugalidad y el ahorro, junto con la convicción de que el éxito económico era bueno e incluso significó un gran beneficio dejando por de lado, obviamente, a los poderes divinos que la iglesia católica había implantado hacia aquel entonces. En cuanto ya entrando al proceso de revolución industrial, en el proceso de revolución industrial se dieron diferentes cambios, diferentes procesos en cuanto a la producción, las fábricas, las maquilas en una primera instancia se transformaron en grandes fábricas, los procesos ya no eran desarrollados a mano, se suplantó la producción manual por la producción desarrollada en grandes máquinas, que en sus inicios todas estas máquinas funcionaban con carbón, eso fue uno de los grandes procesos evolutivos en cuanto a la economía y a la revolución industrial. La revolución industrial es el cambio experimentado de las condiciones de producción debido a la introducción de maquinarias, movidas inicialmente a vapor que reemplazaron el trabajo manual. La revolución industrial es comparable a la revolución agrícola del neolítico, con la profundidad de los cambios sociales, económicos y culturales de la humanidad. De ellas surgieron la sociedad de masas, el crecimiento inusitado de las ciudades, la lucha del proletariado por mejorar sus condiciones laborales, la competencia internacional y muchos otros cambios. Este proceso histórico ocurrió entre mediados del siglo dieciocho y principios del siglo diecinueve. De Inglaterra se extendió a Europa occidental y a Estados Unidos. Otros países se incorporaron muchos más tarde a la revolución industrial, pues a causa de la división internacional del trabajo impuesta por los países más ricos, quedaron relegados a ser proveedores de materia prima y no a producir bienes industrializados. Eso quiere decir que relegaron a determinados países. En cuanto a la revolución industrial, aquí nosotros vamos a ver un pequeño avance que desarrollaron en aquel tiempo diversos países y la incorporación de diferentes mecanismos basados en el vapor, obviamente que poco a poco dejaron de lado a la utilización de la fuerza de obra humana. Desde la segunda mitad del siglo dieciocho Gran Bretaña vivió una etapa de transformación económica y social que dieron paso a la primera revolución industrial. Este proceso se extendió primero por toda Europa y luego por Estados Unidos y los países de Asia. Y esos fueron los lugares donde más se desarrolló todo este proceso de evolución industrial. Y esto podemos ver, vamos a ver, vamos a ver en esta primera etapa, dice, los inventos y descubrimientos trajeron mejoras en la producción agraria, textil y metalúrgica. Aumentó la mano de obra en las fábricas. Otra de las etapas fue las curves se sobrepoblaron y la demanda de vestidos aumentó, así que procuraron y desarrollar nuevos inventos como la máquina de vapor que modificó la producción textil con reducción de costos. Obviamente esta máquina permitió el despido de grandes contingentes de obreros que obviamente quedaron sin sus puestos de trabajo. En aquello entonces no existía una legislación laboral obviamente que sustentara, que protegiera al trabajador y el trabajador podría nomás ser despedido en cualquier instancia del trabajo. Otra de las condicionantes, otra de los inventos más preponderantes de esta época fue la máquina de vapor, también revolucionó el transporte, en el siglo diecinueve apareció la locomotora y los barcos a vapor, se inventó el motor que de explosión de que impulsaría años más tarde la innovación automotriz, principios del siglo veinte, con el perfeccionamiento de la locomotora a vapor, el surgimiento de líneas férreas, las redes de comunicación y transporte se redujeron el tiempo y las distancias y se dinamizó el comercio internacional. Obviamente esto permitió acortar los espacios para los procesos de producción y también la distracción de materia prima obviamente que llegaban a las diferentes fábricas para la producción de los productos. Las familias dejaron los campos, obviamente por todos estos procesos, dejaron los campos rurales, sus tierras de labranzas y se refugiaron en las grandes urbes que crecieron con el trabajo de los migrantes. Esto obviamente los campesinos con la idea de que las ciudades por la implementación de las fábricas y la evolución que tenían las fábricas, obviamente esto vivía un gran abanico de posibilidades de trabajo y mejoramiento de calidad de vida. Toda la mayoría de los campesinos migraron hacia las ciudades. Con el crecimiento de las ciudades crecían también la insalubridad, el alcoholismo, la prostitución y la delincuencia. Nacieron nuevos grupos o clases sociales encabezados por el proletariado, eso quiere decir por las clases sociales. También así como hubo cosas positivas, también hubo cosas negativas dentro del desarrollo de la revolución industrial. En cuanto al hierro, vapor y la máquina y la construcción de máquinas, vamos a ver qué se desarrollaron en aquella época. La mecanización de la industria textil, el desarrollo del procedimiento del hierro y la introducción de la máquina con motor a vapor, fueron tres pilares de la revolución industrial. Desde 1733 se había empezado a mecanizar el telar. El primer paso fue la lanzadera volante, patentada ese año por el inventor británico John Kay, que aumentó considerablemente la velocidad del tejido. La spinning Jenny, una máquina de hilar con ocho bobinas, inventada alrededor del año de 1764 por el inglés James Hagenbrace, produjo perdón, dedujo drásticamente la cantidad de trabajo requerido. Eso quiere decir la mano de obra, obviamente, se disminuyó y la producción se incrementó. Ya quedaba en un solo, ya quedaba a un solo trabajador la capacidad para producir hilo en ocho carretes a la vez. Otro invento británico, por ejemplo, Edmund Cadridge, que patentó el primer telar mecánico en el año de 1786. En los años que siguieron se hicieron constantes mejoras cuando estas mecanizaciones se unieron con la fuerza motriz productiva por las máquinas de vapor inventadas por James Wall y construidas en 1774 y que consistirían en un motor de combustión externa que transformaba la energía térmica del vapor de agua en energía mecánica. Ocurrió un crecimiento exponencial de toda la producción textil. Eso quiere decir que ya con este perfeccionamiento de esta máquina obviamente el desarrollo industrial fue mucho más avanzado y por ende dejaron de requerir mano de obra. Posiblemente todo este proceso fue generando diferentes conflictos sociales, lo que obviamente daría origen a la formación de los diferentes agrupaciones, de las diferentes agrupaciones de trabajadores que se iban formando. El desarrollo de maquinaria para otras industrias en las que dos primeras décadas del siglo XIX facilitó los procesos y el aumento de su producción en otras ramas, con ello se incrementó la cantidad de productos y se disminuyó el tiempo en el que se fabricaban, lo que dio paso a la producción en serie o lo que se conoce dentro del término económico como producción en línea. Los avances en la fundición del hierro provocaron el nacimiento de la locomotora y el ferrocarril. El motor de vapor utilizado para mover la máquina transformó por completo el transporte de personas y también de mercadería. También a los buques se les puso máquinas a vapor. El crecimiento de la capacidad de producción pudo así con combinarse con el crecimiento de la capacidad del transporte. Esto dio como resultado la expansión del comercio y la generalización. Ya podríamos hablar en esta etapa de una globalización de los procesos de comercialización a nivel de todos los países a través de los diferentes medios de transporte que se iban inventando y perfeccionando periódicamente, los cuales irían reduciendo espacios y tiempos en relación a sus vecinos. En cuanto al desarrollo del capitalismo, fue uno de los aspectos negativos, por decir, de esta evolución industrial, porque todo el potencial, toda la economía se centró en determinados países, en determinadas familias quienes acumularon grandes contingentes de dinero. Este crecimiento fue posible gracias a la acumulación originaria del capital y a la reinvención de las ganancias de los empresarios privados, con la cual ampliaban sus instalaciones para generar mayor crecimiento. La industrialización fue así generalizándose. La mano de obra que requerían las industrias estaba disponible en las grandes barriadas de las principales ciudades. A los obreros se les impuso jornadas de trabajo larguísimos, que incluían o que iban desde catorce hasta dieciséis horas, con salarios extremadamente bajos. Se empleaba a niños y a mujeres para pagarles aún menos. Las condiciones de trabajo y la falta de higiene y de descanso causaron estragos. Poco a poco surgió la organización obrera para luchar por mejores condiciones laborales. empezó sus conquistas. Fueron muy apa, son, fueron, fueron muy paulatinas y demoraron décadas en su formación. Obviamente, pues, desarrollaron algunos procesos, tardaron mucho en desarrollar todos estos procesos de respaldo al trabajador, de respaldo al beneficio de las actividades comerciales que desarrollaban los trabajadores. vamos a ver un poco más, vamos a profundizar un poquito más en cuanto a este tema, hasta el momento que se termina la obra, vamos a ver. En cuanto a la revolución industrial, vamos a ver qué significó la revolución industrial. Con el nombre de revolución industrial se designa al conjunto de cambios económicos y tecnológicos que transformó la sociedad agraria y artesanal del antiguo régimen en las modernas sociedades industriales o industrializadas. dotadas de una dinámica de crecimiento económico sostenido. Aunque el nombre ha gobernado la naturaleza, aunque el hombre ha gobernado la naturaleza y fabricado objetos desde la más lejana antigüedad, la producción industrial propiamente dicha, es decir, la fabricación a gran escala de bienes mediante máquinas movidas por energía inanimada, no comenzó hasta mediados del siglo XVIII en Inglaterra. De hecho, esto marcó el inicio de la revolución industrial. En esta primera etapa en Inglaterra, a partir del siglo XVIII, ese es el impulso, el origen mismo de la revolución industrial. Aquí nosotros podemos, en la imagen que ustedes pueden observar, ahí ustedes pueden ver la gran cantidad de fábricas que en aquel entonces empezaron su producción, empezaron su desarrollo. Desde entonces, la industria ha evolucionado enormemente y la perspectiva temporal ha permitido a los historiadores señalar en su desarrollo distintas fases para cuya acotación suele emplearse, entre otros criterios, el predominio de ciertas fuentes de energía, materias primas o sectores industrializados. Se han propuesto diversas periodizaciones de la industrialización de los países capitalistas más desarrollados, esencialmente de Europa Occidental y de América Anglosajona, aunque algunos autores han acuñado para tiempos recientes expresiones como tercera revolución industrial e incluso cuarta, únicamente las etapas denominadas primera revolución industrial, revolución industrial o secas y segunda revolución industrial, gozan de favor así únicamente de los especialistas. O sea, quiere decir que sólo hubo dos etapas en cuanto a la revolución industrial, la primera y la segunda revolución industrial nada más. La primera revolución industrial abarcaría aproximadamente desde mediados del siglo XVIII hasta 1870, mientras que la transformación de ese que caracterizan la segunda revolución industrial se produjeron principalmente entre los años 1870 y la primera guerra mundial que iniciaría en 1914 y terminaría en 1918. Aunque el primer periodo comprendió un fenómeno primordialmente británico, su éxito se propagó rápidamente aparte del continente europeo, por lo que por extensión se denomina también revolución industrial a los diversos procesos nacionales de industrialización iniciados más tardíamente en otros países. Tenemos una evolución también en otros países fuera de esta región. Que se califique de revolución lo que parece un tranquilo avance evolutivo no sorprende cuando se tiene en cuenta que los medios de subsistencia de la especie humana y sus estructuras económicas apenas habían experimentado cambios sustanciales desde el neolítico. De hecho, se ha hablado de revolución neolítica para indicar la trascendencia que tuvo para el advenimiento de la humanidad a partir del año 9000 antes de Cristo. El paso de una economía de caza y recolección a otra fundada en la agricultura y la cría de ganado, con consecuencias lentamente verificadas, pero importantes, aumentó y eliminó ese de la sedentarización de la población, estableciendo principalmente aldeas excedentes que impulsaron el trueque y la aparición de formas primitivas de organización social. Las primeras aldeas, las primeras poblaciones en temas anteriores, como fue también la evolución de la agricultura transformando a la sociedad. Así también fue la transformación industrial. Algo parecido ocurrió con la revolución industrial. A mediados del siglo dieciocho, la economía del antiguo régimen seguía siendo fundamentalmente agrícola y la producción de bienes de consumo artesanal. El trabajo artesanal apenas se había variado desde la baja edad media, mientras que la agricultura, cuyos rudimentos métodos no habían evolucionado en los últimos mil quinientos años. Proporcionaba a los campesinos los alimentos justos para la subsistencia y para pagar tributos a la nobleza. Dueña, obviamente, esta nobleza dueña de la tierra. Pero en la década siguiente, la aplicación de una serie de innovaciones técnicas que sustituyeron el trabajo manual de la máquina y la energía humana y animal por la inanimada, eso quiere decir por la mecanizada, aumentó considerablemente la capacidad de obtener y transformar la materia prima y la fabricación de toda clase de productos, obviamente, en menor costo. Y se implantó un nuevo sistema de producción que se denominó la fábrica, que era la fábrica frente al antiguo taller artesanal, era la estructuración y la mecanización de todos los procesos de producción, responsable de los grandes flujos migratorios del campo a la ciudad, justamente por estos, por estas consideraciones. Ellos pensaban que todo este proceso de la implementación de fábricas, la implementación de todos estos procesos, mejoraría o ampliaría las posibilidades de obtener un empleo. Lamentablemente, en esa época, no existía una normativa laboral, lo que obviamente generó diferentes divergencias y abusos por parte de los dueños de las empresas, de los dueños de las fábricas, quienes obviamente abusaban del poder que tenían y obviamente explotaban a sus trabajadores. De este modo, lo que parecía solamente una mutación o perfeccionamiento del sistema productivo, acabó afectando al conjunto de la sociedad. Campesinos pobres y artesanos arruinados, junto con sus familias, pasaron a asinarse en los suburbios de las grandes ciudades y empiezan a asomar los suburbios, en cuyas fábricas eran explotados por patronos, sin escrúpulos y sometidos a jornadas interminables a cambio de míseros salarios. Conforme avanzaba la industrialización, su número aumentó hasta constituirse una nueva clase social, que eso quiere decir el proletariado, las características de las personas pobres. El nivel de personas pobres. Al mismo tiempo, la burguesía propietaria de las fábricas, minas y demás medios de producción increíblemente, exponencialmente subían o incrementaban sus ganancias y su poder económico y político y el capitalismo mercantil de los siglos previos, basado en los intercambios comerciales, dejaba paso a un capitalismo industrial basado en la producción de bienes que quedaría definitivamente implantado como sistema económico a nivel global y especialmente en las grandes ciudades. Es decir, por la misma época en que el antiguo régimen se vía políticamente superado tras el primer triunfo de la burguesía sobre la aristocracia de la revolución francesa, que prácticamente a partir de la revolución francesa se da un nuevo vuelco a la administración política y especialmente a la estructuración jurídica. Una revolución económica y tecnológica, la revolución industrial originaba o consolidaba tanto los tratos de la actual sociedad burguesa, eso quiere decir burguesía y proletariado, como el sistema económico del mundo contemporáneo, esto es el capitalismo liberal. Organizándose en sindicatos y apoyándose en huelgas como medida de presión, la clase obrera lograría tras largas y cuentas luchas, suavizar progresivamente a su penosa situación y arrancar derechos laborales a los gobiernos burgueses. Mientras nuevas ideologías políticas, eso quiere decir el socialismo, el comunismo, el anarquismo, aspiraban a remediar las perversiones e injusticias del sistema o a destruir su fundamento. Obviamente desde ya aquí empieza a extenderse, empieza el aparecimiento de estos modelos y pensamientos políticos, tanto del socialismo, del comunismo, del anarquismo. La propiedad privada de los medios de producción a largo plazo, la revolución industrial llevaría a una mejora general en los niveles de vida, eso quiere decir que suavizaría hoy en el abismo de que separa el tercer mundo de los países industrializados, pero también a las condiciones, conflictos y desequilibrios, desde lo social a los ecológicos, inherentes al desarrollo del capitalismo. ¿Por qué se menciona, por ejemplo, aquí de la parte ecológica? Hay un problema fundamental con esta evolución de la industrialización o la evolución industrial que se dio. Recordemos que todas estas máquinas que fueron inventadas funcionaban con carbón, especialmente en sus inicios con carbón de origen biológico, eso quiere decir de origen vegetal. Entonces, esto originó la destrucción, la deforestación de grandes extensiones de bosques, lo que obviamente perjudicaría y destruiría a la naturaleza. Entonces, grandes países, grandes continentes, especialmente en Europa, en lo que hoy es Estados Unidos, prácticamente toda la flora y la fauna fue destruida por todo este proceso de transformación industrial, de enriquecimiento de determinadas familias, del aparecimiento del capitalismo. Esto generó la destrucción masiva de grandes extinciones de bosque, justamente para dar funcionamiento a todas estas máquinas, antes del aparecimiento del petróleo. Después del aparecimiento del petróleo, de la explotación del primer pozo petrolero a nivel mundial, este proceso cambiaría y sería sustituir el consumo del carbón por obviamente los combustibles de origen fósil, de origen del petróleo, de la explotación del petróleo. Esta es una parte también trágica, es una parte también bastante negativa, especialmente para nuestro planeta. Nuestro planeta sería afectado considerablemente con esta evolución industrial. Estos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de esta primera clase, de esta primera etapa. Ustedes tienen todo ya el material necesario, la información pertinente para el desarrollo de las actividades y ustedes tienen programadas para esta nueva semana, esta primera semana de esta nueva unidad. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que pasen un excelente fin de semana, un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, Lise. Gracias, Lise. Gracias, Lise. Hasta mañana.